¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso se trata de las 20 cosas más pequeñas del mundo. Y esto no se trata de un ranking que vaya de menor a mayor o de mayor a menor, sino voy a ir diciendo 20 cosas de una en una que son las más pequeñas del mundo o se supone que son las más pequeñas del mundo. ¡Wow! Si eres hombre, es posible que tu pene esté entre ellas. ¡Oh! Entre estas 20 cosas pequeñas nos encontramos al vertebrado más pequeño del mundo, que no llega a los 8 milímetros. ¡Muy pequeñito, 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 pequeñito! Y es un pez, sí, de Sumatra, que tiene un nombre jodidamente raro y largo. Paedocitris profenétrica o algo así. No sé, muy raro. Si eres de los que te gusta leer y te has cansado de las hojas y además los libros digitales no te gustan, estás de suerte. Llega el técnico más pequeño del mundo. No válido para gente con problemas de vista. Todo un reto, la verdad. Un periódico de nada más y nada menos que 24 páginas y 3 por 2 centímetros. Madre mía, para leer los pies de foto. O sea, tienes que os dar el microscopio por lo menos, ¿no? Supongo que sería el periódico de los pitufos o algo de eso, porque si no no me lo explico a quién se dedica a hacer estas cosas. Ahora os voy a hablar del mono más pequeño del mundo. Pues simplemente algunos sepáis cuál es, os lo imaginéis, porque vais al zoo y decís ¡Oh, qué mono este mono! ¡Qué mono este mono! ¡Toma ya! ¿De qué sí, Pablo? Y sí, estoy hablando del mono titín. Ese que parece tan pequeño que... No sé, es como una mano o algo así. Pues este mono, para quien no lo sepa, mide unos 35 centímetros. La verdad es que es bastante pequeño. Y llegados a este punto, tenemos a otro animal, ¿cómo no? Un anfibio. Ese que salta, o que está sobre un enúfar. ¿Cómo de grande es la rana más pequeña del mundo? Pues ojo que esta es de Nueva Guinea, por si a alguien le importa, y no mide más de 8 milímetros. ¡Ojo! Ni un centímetro. Madre mía, o sea... Pero... Si es que es de... ¡Como cuatro hormigas juntas! Si no es como una de esas hormigas que parece que pueden cogerte y comerte... Vivo. Bueno, pues esta jodida cabrona no le bastaba con ser así de pequeña que encima se llama cojonudamente raro. O algo así. Madre mía, vaya nombres le pone la gente a las cosas. Vaya tela, como están las cabezas, me cago en la leche. Y nos encontramos con el transistor más pequeño del mundo, clavado por unos científicos en... Australia. Pues este mide nada más y nada menos que 120 nanómetros. Cosa totalmente... Ridícula. Una cosa enana. Y ahora que está muy de moda todo esto del 3D, que sepáis que el mapa 3D más pequeño del mundo mide 22 por 11 micrómetros. Pues para que te hagas una idea, mil copias de este mapa caben en un grano de sal. Ahora bien, ¿quién cojones va a ver un mapa tan pequeño? O sea, es que te pierdes en el bosque y no sabes cómo volver a casa. Eso estás aliñando la ensalada en casa y echas unos mapas 3D en la ensalada sin darte cuenta. Vamos. El reptil más pequeño del mundo fue hallado en Madagascar. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Se llama Brokesia Micra y mide nada más y nada menos que 56 milímetros. Pensad que eso existe de verdad. Lo mismo tienes un camaleón en el pelo y no te has dado cuenta. Y la tarjeta sin más pequeña del mundo de estos cacharritos, no sé si estará operativa o no, 12 por 9 milímetros, que es aproximadamente lo que miden las de ahora, pero bueno, un poco más pequeña, pero ligeramente más pequeña, así que casi, casi ahí ya estamos, ya ya vemos, ya. Y bien si hemos hablado de animales, ahora hablamos de dónde viven esos animales, bueno, que están los que tenemos en casa, vaya, domésticos o como los queráis llamar. El acuario más pequeño del mundo mide 3 por 2,4 centímetros. ¡Ay, bala madre! Supongo que sería para meter el pedazo de pez de menos de 8 milímetros que dije al principio. Madre mía, para cambiar el agua de ese acuario. Y no quiero ni decirte para echarles de comer a los peces. Para todos aquellos que les gusta empuñar una pistola, que sepáis que el revólver más pequeño del mundo mide únicamente 6 centímetros. Y ojo, porque sus balas alcanzan nada más y nada menos que un centímetro de distancia. Ojo, ojo, cuidado, no me apuntes desde allí, no sea que vaya a llegar la bala. Si bien es cierto que el artículo de donde he sacado todas estas cosas, porque lógicamente no me las has inventado, si se las ha inventado alguien, ojo, que será el que ha escrito el artículo. Yo no he sido. Pues hay cosas un poco tecnológicas que están algo así desfasadas, como por ejemplo la tarjeta SIM que lo ponen ahí como una tarjeta SIM de 12 por 9 milímetros, cuando ahora mismo son casi iguales. El ordenador más pequeño del mundo es más o menos como un conector RJ45. Bueno, sinceramente yo creo que esto está bastante desfasado y los puede haber incluso más pequeños, pero bueno, para que veáis cómo avanza la tecnología, hombre. La semilla más pequeña del mundo pesa 35 millonésimas de un gramo, ojo ahí, y pertenece a las orquídeas epífitas. Echas ahí un puñado de semillas y te, vamos, te planta el campo entero. La supuesta biblioteca más pequeña del mundo posee unos 18 metros cuadrados, aunque bueno, la bibliometro esta que hay en Madrid, yo creo que incluso es más pequeña. Como os he dicho, esto puede estar desfasado. En cuanto a países, el más pequeño claramente es el Vaticano con 0,44 kilómetros cuadrados. Está visto que Dios no necesita un gran espacio para vivir. El motor eléctrico más pequeño del mundo mide, ojo, ojo, 200 nanómetros. Ahora, a ver qué alimenta eso con la electricidad y a ver si se ha llegado a usar para algo. Ojo, ojo, madre mía, para que veáis que hay cosas que están desfasadas en este artículo, dice que la pantalla en HD más pequeña del mundo mide 8 pulgadas. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Si cualquier móvil tiene HD ya y mide menos de 8 pulgadas. Pero bueno, digamos que la pantalla en HD más pequeña del mundo es más pequeña de 8 pulgadas. Que a mí me quedo tan ancho. Atención a esos fotógrafos que van cargando con cámaras ahí a todos lados y no veas cómo pesan que yo lo he sufrido y me cago en la leche. La cámara más pequeña del mundo mide tan solo 2,5 por 2,3 por 2,5 centímetros. Lo que viene siendo una cosita así. Más o menos. Además no es ninguna tontería porque las fotos que captura lo hace con una resolución de 1800 por 1200 píxeles. Y la verdad es que la calidad del vídeo no es tan buena, pero para lo pequeña que es, yo creo que es más que aceptable. Graba a 30 FPS en una resolución de 640 por 480. Que bueno, el que lo entienda bien, el que no, pues nada. No me voy a poner a explicar aquí tecnicismos, por Dios. El ave más pequeña del mundo mide 61 milímetros y se llama el pájaro mosca. Vas por ahí por la calle y de repente dices, ¿cuál es una mosca? Y has matado a un pájaro. Mi puta gracia, ¿verdad? Supongo que habréis oído hablar de las impresoras 3D, que la verdad es que son la leche de caras, pero las cosas que hacen... ...molan. Molan mucho, además. Pues bien, la impresora 3D más pequeña del mundo pesa 3,3 libras. Lo cual lo hace más pequeña que mi impresora del año de la polca que imprime a una velocidad que me hace llorar, la verdad. Y para terminar, la número 20, el que se supone hotel más pequeño del mundo, por lo menos me hicieron salud diciendo que es cuando se hizo este artículo, está situado en la isla canaria del Hierro. Cuenta con 600 metros en los que están repartidas 4 habitaciones. Te puedes ir tranquilamente con la familia que nadie más te va a molestar en ese hotel. Si te lo alquilas para ti solo ya está. ¿De verdad se puede amar hotel a esto? Si hay apartamentos que se alquilan y son más grandes. Este récord, si es que tiene algún récord, no tiene mucho mérito. No le veo yo el mérito por ningún lado. Pues bien, este hotel se llama Punta Grande y no sé qué es lo que tiene de grande porque... Lo que son las dimensiones, ¿no? Hasta aquí las 20 cosas más pequeñas del mundo y espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabes, si has aprendido algo nuevo, te ha gustado, pulgar arriba. Y si aún no estás suscrito por algún motivo, suscríbete. Llegados a este punto solo me queda decirte, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!